Hola que tal, nosotros somos Los del Arroyo y venimos a brindarles un poco de nuestra música para ver que les parece, música campirana, para que nos apoyen por ahí en Facebook, YouTube, los videos en YouTube, y esto es así. ¡Gracias! 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 Te llorando de amor No voy a estar llorando en el cielo Porque la luna De tu amor